Hola, bienvenidos a Rolando Studios Bien, hoy día quiero darles a conocer una selección de juegos hechos en Java en J2ME, en este caso para Microdition es una selección que he podido recopilar en internet que puede ser muy útil, bueno hay algunos que han tenido algunas de repente quizás no han podido ser ejecutadas simplemente porque faltaba nada más una simple organización o más de los archivos, bien, he tratado de organizarlos y que todos estén totalmente funcionales y es una selección de un paquetito de varios juegos entre juegos simples, están aquí empaquetados acá también tengo otros juegos un poquito más avanzados como juegos de carritos, de laberinto puzzle, etcétera, etcétera, todos están totalmente funcionales vamos a verlos aquí en lo que es en este caso en NetBeam porque están hechos para se abren con NetBeam con mucha facilidad en este caso voy a abrir los juegos para poder ver cómo están en este caso en este caso están funcionando correctamente bien, vamos a, creo que por acá lo tengo copiado acá, bien, vamos a, voy a abrir aquí los proyectos música, acá, por acá los tengo, acá está por ejemplo, en este, este es uno de los juegos que por ahí he encontrado y me parece bastante entretenido que es un juego de carritos totalmente funcional estoy cargando acá el proyecto para que se pueda visualizar y así como otros, hay varios en este caso que lo pueden, este, funcionan correctamente también en su celular pueden pasar a su celular y sin ningún problema van a cargar bien, en este caso este es un carrito de, un jueguito de carritos que se traslada en una pista y que choca o colisiona con otros carritos también le estoy dejando todo el código de algunos nada más de esto en documento Word y los otros ya están simplemente en archivos de, muy bien, miren como pueden ver tiene varias, este, varios paquetes tiene su mitle, hay algunos que venían como archivo Java y es por eso que no se podía ejecutar y tenía que crear los mitles para que funcione en este caso, es un juego de carritos muy, muy bien elaborado y funciona correctamente esperemos que se ejecute ya está cargando nuestro emulador y vamos a ver en este caso la aplicación de este de este juego de carritos, ¿no? bien, acá tenemos nuestro emulador ya apareció, como pueden ver vamos a iniciar bueno, cuando choca solamente culmina, ¿no? y así vas pasando de niveles vamos a agregar otro por acá que tengo como les decía son este varios juegos totalmente funcionales vamos a ejecutar este de acá también este es de un laberinto con niveles y acá también el que demuestro anterior también tiene niveles y como pueden ver también está toda la toda la codificación selección en este caso acá también está todo por ejemplo también tenemos una selección en este caso de esta manera podemos desplazarnos bien, yo estoy dejando acá los archivos fuentes lo pueden descargar ahí abajo en descripción que dice y pueden este bajar esto y muchos muchos más este juegos que es una como les digo es una recopilación hay algunos que todavía están este hay un paquete de prácticas que están este para que ustedes lo puedan culminar y puedan validar, ¿no? bien de esta manera este es otro otro juego vamos a ver otro más y así sucesivamente podemos este abrir este varios este es un puzzle también lo pueden este ejecutar bien de esta manera como pueden ver acá también hay otro otro juego que pueden ordenar de esta manera bien le estoy dejando esta esta carpeta ya está comprimida con varios archivos juegos muy simples juegos ya con más codificación también este también dejando otros para que puedan practicar y estos son unos archivos en donde están por ejemplo las codificaciones de algunos de los juegos hay de juegos simples como también el juego de la carrera de carritos que ahí también está toda la codificación y cómo se debe por ejemplo en este caso si que lo quieren realizar o lo quieren ejecutar de nuevo entonces de esta manera pueden ustedes en este caso implementar el juego ahí está todo la codificación sin ningún problema bien les dejo estoy dejando este archivo también les estoy dejando todo lo que es con respecto a bajo nivel también hay algunos condicionales subvencionales de bajo nivel bien ese y todo este paquete de juegos juegos simples prácticas todo está quedando y lo pueden descargar ahí abajo en lo que dice descripción bien por el momento lo vamos a dejar ahí haré otras de repente quizás más selecciones de algunas aplicaciones por el momento les estoy mostrando esto y ustedes lo pueden descargar sin ningún problema más adelante tenemos más cosas en netbit muchas gracias gracias